Esta es la vivienda donde se había convertido en la última guarida antes de que la tuta pues cayera en poder del gobierno mexicano. Por años lo estuvieron buscando y en una modesta colonia en el centro de Morelia, Michoacán, que es la capital de ese país, en esta casa de dos pisos, y con un ventanal o una puerta pues reventada, así como también un portón semiderribado, es como las autoridades lograron entrar a esa vivienda y arrestaron a Servando Gómez Martínez, el líder de los Caballeros Templarios.